Bien Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas Bueno, entonces ahora vamos a mirar acá La teoría Bien, dice lo siguiente Vamos a ver lo que es una función Dice funciones Funciones constantes Y funciones variables Vamos a mirar que es una constante Y que es una variable ¿Sí? Entonces acá O Mayra me está diciendo que ella tiene banda ancha Entonces ella no sufre de que se le caiga Que todas esas cosas que ocurren Cuando uno tiene un inalámbrico Bueno, entonces acá tenemos Dos definiciones Vamos a hablar de lo que es una constante Lo que es una variable para poder definir Lo que es función Entonces dice aquí Las cantidades que intervienen En una cuestión matemáticas Son constantes Cuando tienen un valor fijo ¿Sí? Y determinado Y son variables cuando toman Diversos valores ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos Si un metro de tela cuesta dos pesos El costo de una pieza de tela depende del número de metros Que tenga la pieza Si la pieza tiene cinco metros El costo de la pieza será diez pesos Si tiene ocho metros El costo será dieciséis Y así sucesivamente ¿Sí? Entonces por ejemplo Si hay nueve metros Valdrá dieciocho ¿Sí? Aquí el costo de un metro Que siempre es el mismo Es una constante ¿Sí? El precio De cada metro Es constante Y el número de metros de la pieza Y el costo de la pieza ¿Sí? Que toma diversos valores Son variables ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta Vamos a empezar a que A definir lo que es una constante Y lo que es una variable Entonces ¿De qué depende en este caso El costo de la pieza? Depende El número de metros que tenga ¿Sí? El costo de la pieza Es la variable dependiente Y el número de metros Es la variable independiente Entonces acá encontramos dos variables Y una constante ¿Una constante cuál es? El precio Bien Entonces estamos nuevamente al aire Entonces estábamos mirando Lo que era el Producto cartesiano Entonces vamos a colocar acá Nuestro producto cartesiano Bien Entonces tenemos nuestro producto cartesiano Estábamos diciendo que era el siguiente Bien Entonces era A Coma 1 ¿Sí? Se define así Todo esto es de teoría de conjuntos ¿Listo? Entonces ahora tenemos acá B, 2 B, 2 Bien Ahora tenemos aquí C, 3 C, 3 Hay días que la transmisión está dificilísima Ayer estuvo muy buena Ayer se cortó una sola vez Y estuvo bastante larga La clase Listo Acá entonces tendríamos Esta sería la primera parte ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí falta Falta A Con 2 ¿Sí? A Perdón acá A, 2 Y también falta A, 3 Eso Ahora sí ¿Listo? Estaban faltando Ahora B, 2 Ahora sería Hagamos primero B con 1 Porque acordémonos que son todas las parejas posibles B con 2 ¿Listo? Acordémonos de teoría de conjuntos Ahora tenemos C, 1 C, 2 Y por último quedó C, 3 Entonces ahí está el C, 3 Entonces tenemos Este es nuestro producto cartesiano ¿Listo? Entonces ahora ¿Cuál será la relación? ¿Cuál será la función que tenemos acá? Entonces acá vamos a escribir Como lo tenemos Como lo aprendimos hoy Entonces vamos a escribir N es igual a función de L ¿Sí? ¿Sí? cuando por ejemplo no les funcione pueden oprimir F5 para que actualice cuando de pronto pierden imagen y porque es que a veces se pone lento entonces toca darle actualizar la imagen que de pronto ni se ve ni se oye ni nada de pronto está estática entonces uno lo que hace es darle actualizar le oprime le oprime F5 listo entonces cuando de pronto empieza a intermitente que por raticos y por raticos no es porque la señal de uno no está y entonces la capta por raticos la capta por raticos ya en este momento se estabilizó mucho la señal y se está transmitiendo bien si hubo una interrupción hubo una interrupción de uso el negro y luego el disandio pero ya llevamos 4 minutos sin falla ¿listo? bueno entonces dice aquí que n es igual a función de l ¿si? n está en función de l entonces ¿qué pasa? podemos decir que n ¿de quién? n de a ¿si? es igual a 1 ¿listo? n de a y se lee así n de a es igual a 1 n de b n de b es igual a 3 ¿listo? y acá ahora tenemos n de c ¿qué pasará? que está sonando allí una musiquita no sabemos qué bueno ahora tenemos n de c ahora nos queda acá ya n de c es igual a 2 total y de ello ¿si? ¿si? entonces acá todavía no hay una una fórmula ¿si? que nos diga es función de esta lo único que sabemos es que n es función de l ¿si? porque es este caso bueno entonces ahora miramos la ley de dependencia esa es la relación acá tenemos la relación ¿si? es un subconjunto del conjunto de el producto cartesiano perdón entonces vamos a mirar acá con violeta nuestro nuestro vamos a coger f a1 también tenemos b3 entonces sería este de acá b3 ¿si? y también tenemos c2 entonces sería c2 esa es nuestra relación entonces allí tiene 3 elenito 3 pares a1 b3 c2 ¿listo? entonces allí lo tenemos Mayra ¿ya se te mejoró el el video? bueno entonces mirábamos la ley de dependencia siempre que los valores de una variable y dependen de los valores de otra variable x y es función de x eso lo habíamos dicho y ya habíamos hablado de la relación y por eso nos fuimos atrás a mirar lo del producto cartesiano entonces ahora vamos a mirar lo que son funciones analíticas entonces hay varios tipos de funciones las analíticas y las concretas cuando se conoce de un modo preciso la relación analítica que liga a las variables o sea lo que yo les decía atrás perfecto Mayra por ejemplo acá decimos y es igual a 3x más 5 eso es analítico porque sabemos una forma valga la redundancia analítica de la relación ¿si? esta relación puede establecerse matemáticamente por medio de una fórmula o una ecuación que nos permite para cualquier valor de la variable independiente hallar el valor correspondiente de una función entonces esto es una función analítica como ejemplo de estas funciones podemos citar las siguientes ¿si? el costo de una pieza de tela en función del número de metros de la pieza conocido el costo de un metro puede calcularse el tiempo de cualquier número de metros ¿listo? bueno entonces tenemos ahora el tiempo empleado en hacer una obra función del número de obreros conocido el tiempo que se emplea cierto número de obreros en hacer la obra puede calcularse el tiempo que emplearía cualquier otro número de obreros en hacerla ¿listo? eso sería inversa y ya más adelante vamos a ver lo que es directamente proporcional que ya lo vimos cuando vimos proporcionalidad en el área de séptimo entonces directamente proporcionales es cuando si yo aumento una se me aumenta la otra por ejemplo si yo aumento el número de metros de tela el costo empleado para hacer una obra y el número de obreros es inversamente proporcional entre más obreros utilice menos tiempo gasto ¿listo? ahora dice el espacio que recorre un cuerpo en su caída libre desde cierta altura en función del tiempo conocido el tiempo emplea que emplea en caer el móvil puede calcularse el espacio horrido entonces aquí ya no es directamente proporcional ¿sí? sino ya hay una proporcionalidad distinta esa la vamos a ver más adelante ¿listo? es directamente proporcional pero no al número común y corriente sino a otra cosa ahora dice funciones concretas ¿sí? esta de acá es una función concreta esta que escribimos acá ¿sí? ¿por qué? porque no se sabe a ciencia cierta cierta casi entonces cuando por observación de los hechos sabemos que una cantidad depende de otra pero no se ha podido determinar vamos a subir esto allí para que se vea que lo puedan ver ustedes lo estoy viendo solo yo eso pero no se ha podido determinar la relación analítica que liga las variables tenemos una función concreta en este caso la ley de dependencia que no se conoce con precisión no puede establecerse matemáticamente por medio de una fórmula o una ecuación porque la relación funcional aunque existe no es siempre la misma ¿sí? como ejemplo la velocidad de un cuerpo que se desliza sobre otro función del roce disminuye la velocidad pero no se conoce en un modo preciso la relación analítica que liga a estas variables muchas leyes físicas fuera de ciertos límites son funciones de esta clase ¿sí? por ejemplo los fluidos los fluidos tienen que ver mucho con esto ¿sí? son concretas en casos de funciones suelen construirse tablas o gráficas en las que figuren los casos observados o sea no se puede decir por medio de una fórmula mire vamos a hacer esto así y es igual a tal cosa sino que no y funciona eso también se llama discreto ¿sí? entonces concreto también se usa discreto son términos discretos ¿sí? entonces en los casos de esas funciones se utilizan tablas o gráficas en las que figuren los casos observados que nos permiten hallar aproximadamente la función que corresponde a un valor dado de variable independiente listo bueno entonces ahora vamos a continuar con nuestra un ejercicio vamos a mirar un ejercicio de funcionalidad bueno entonces dice aquí el volumen de una pirámide es proporcional a su altura y al área de la base entonces acá vamos a mirar una pirámide entonces vamos a mirar acá una pirámide vamos a coger una pirámide con forma rara ¿listo? esta es mi pirámide entonces ahora vamos a decir que la pirámide es esta es una pirámide de cristal y se pueden ver todos sus lados ¿listo? ahí está mi pirámide bueno ahora ¿qué pasa? dice que es proporcional el volumen de la pirámide volumen de la pirámide ay yo acabo de ver acá volumen de la pirámide cuando se dice que es proporcional se hace una flechita así ¿listo? esto significa proporcional ¿listo? entonces a su altura altura siempre se designa con h porque viene del inglés height height entonces altura height ¿si? y al área de la base esto es proporcional y entonces siempre se le coloca una constante de proporcionalidad que es k ¿listo? siempre de aquí en adelante cuando ustedes hablen de una cosa como esta el volumen de la pirámide es prop... bueno entonces perdón una cosita se dice así es proporcional así miren es proporcional ¿si? si vamos a decir igual entonces nosotros le colocamos esa k ¿listo? entonces acá le colocamos igual igual es proporcional sino es igual y colocamos una k que es una constante de proporcionalidad ¿listo? entonces para que nos acordemos constante de proporcionalidad entonces esto se usa mucho en física y lo vamos a ver en física entonces dice que el volumen es proporcional a la altura y al área y podemos decir que el volumen es igual a k por h por a ¿si? k es cualquier constante cualquier número ¿listo? entonces nosotros veíamos allá que hayan variables y hayan constantes entonces ya acá estamos aplicando es acá ¿si? multiplicado por la altura es 8 metros entonces uno ya coloca acá las unidades ¿si? y también siempre que es 36 metros cuadrados bueno Camila me dice que no me escucha bien Dios mío ojalá no se vaya a ir el sonido porque la vez pasada no me escuchaban bien y cuando fui a mirar ¿qué pasaba? se había se había desconectado bueno no sé si de pronto es porque no está está bien de sonido si acá me está mostrando bien el sonido ahí le subo un poquito ustedes me avisan si de pronto queda queda o de pronto fue que bajé la cara y no no la tenía frente al micrófono disculpenme por favor bueno entonces acá tenemos que 8 metros multiplicado por 36 metros cuadrados por la constante me da 96 metros cúbicos entonces acá nos damos cuenta que metro y metro cuadrado me da metro cúbico o sea 96 metros cúbicos bien gracias metros cúbicos bien entonces en este caso la constante la constante se puede se puede despejar de acá y obviar volumen si entonces acá sería 8 por 6 48 si ah se distorsiona porque le puse mucho volumen vamos a ponerle un poquito menos de volumen eso bien sonido sonido ahí ya entonces no se distorsiona tanto bueno entonces tenemos 8 por 6 48 van 4 8 por 3 24 4 28 ok y colocar aquí va a quedar metros cúbicos igual a metros cúbicos también entonces allí ya podemos obviarlo bien entonces ahora quedaría acá ya ya dejo de estar distorsionado Antonio 96 listo entonces de aquí despejamos la K y es igual ¿sí? entonces sería 96 dividido 288 bien bien gracias Antonio dice acá entonces que K es igual a 96 dividido 288 entonces ahora vamos a simplificar entonces mitad 48 la mitad de 288 es 144 24 bien entonces acá dice mitad de 48 es 24 ¿listo? la mitad de 24 sería 72 la mitad de 24 sería 12 la mitad de 32 sería 36 y aquí ya podemos sacar 12 ava de la tabla del 12 12 ava 1 12 ava 3 o sea que K es igual a un tercio ¿listo? entonces la fórmula entonces la fórmula va a ser K es igual perdón volumen es igual a un tercio de H o sea de altura multiplicado por el área ¿sí? entonces acá tenemos esa es la fórmula entonces aquí me están preguntando que cuál es el volumen de una pirámide cuya altura es 12 metros y el área es 64 entonces aquí ya lo tenemos porque tenemos la fórmula entonces volumen va a ser igual ¿sí? entonces yo voy a copiar la fórmula y luego la voy a desarrollar esta fórmula es un tercio ya nosotros la hallamos un tercio de la altura por el área entonces esto es igual el volumen va a ser igual a un tercio multiplicado por altura entonces acá nos está diciendo que es 12 ¿listo? entonces acá multiplicado por el área que es 64 metros cuadrados igual entonces acá sencillamente dice acá un tercio y un tercio entonces acá es 4 entonces 4 por 4 16 va a 1 y 4 por 6 24 y 1 25 o sea que el área es el volumen de una pirámide cuyo lado sea cuya altura sea 12 y área 64 es 256 metros cúbicos ¿listo? entonces allí tenemos nuestra respuesta ahora vamos a mirar otro ejemplo dice acá el área de un rombo es proporcional al producto de sus diagonales vamos a mirar que es un rombo es un rombo es más o menos una cosa ¿listo? entonces en violeta quedó una de las diagonales y en amarillo y en naranja quedó la otra diagonal entonces acá dice que el área del rombo ¿listo? entonces tenemos el área del rombo ¿sí? es proporcional volvemos a hacer el símbolo ¿sí? al producto de sus diagonales entonces vamos a poner diagonal menor multiplicado por diagonal mayor ¿listo? vamos a ponerlo así entonces esto sería área es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por D multiplicada por D ¿listo? ahí está entonces acá me dice entonces dice escribir la fórmula del área en un rombo en función de sus diagonales D y D sabiendo que listo ¿listo? entonces ahora sería área ¿sí? es igual acá que no lo conozco entonces acá D mayor es 8 y D menor es 6 entonces acá sería por 6 por 8 y me dice que es igual acá estoy obviando las unidades o sea centímetros esto es igual a 24 centímetros cuadrados ¿listo? ¿se ve fácil? ahora me queda 6 por 8 es 48 o sea que K va a ser igual a 24 dividido 48 esto es igual entonces 24 va a 1 y 24 va a 2 o sea me da un medio ¿listo? ahí tenemos ya la respuesta bueno ahí la dejo un momentito o Mayra se desconectó bien ahora vamos a mirar este otro ejercicio dice escribir la fórmula de una función sabiendo que la variable independiente x corresponde a un valor de la función que es igual a la mitad del cuadrado del valor de x más 2 ¿si? vamos a mirar ahora esto escribir la fórmula de una función y sabiendo que para cada valor de la variable independiente x corresponde corresponde a un valor de la función que es igual a la mitad del cuadrado del valor x o sea x al cuadrado sobre 2 ahí está era muy sencillo escribir la fórmula de la función y sabiendo que para cada valor de la variable independiente corresponde corresponde un valor de la función que es igual a la mitad del cuadrado del valor x x al cuadrado dividido ahí está muy 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 sencillo bueno ahora dice acá entonces fue súper sencillo el área de la base de una pirámide es proporcional al volumen entonces vamos a colocar aquí el área ¿sí? de la base vamos a poner área y una V pequeñita que simbolice área de la base de una pirámide es proporcional al volumen si la altura es constante entonces vamos a poner esto h h por volumen pero aquí dice que h es igual a constante ¿listo? y es inversamente proporcional a la altura si el volumen es constante entonces el área de la base la palabra inversamente proporcional viene de división ¿sí? permítanme un momentico ah no me llamaba a perdir listo entonces dice acá es inversamente proporcional a la altura o sea volumen sobre altura inversamente proporcional a la altura si el volumen es constante eso es lo que está diciendo ¿sí? escribir la fórmula del área de la base de una pirámide en función en función de volumen y de la altura sabiendo que ya listo que o es la Teaching la her lo Cuando H es igual a 12, el área de la base es igual a 100 y el volumen es igual a 400. Vean, no me están dando. Tenemos que hallar la fórmula. ¿Listo? Entonces tenemos que el área de la base es directamente proporcional al volumen cuando H es constante. Y el área de la base es inversamente proporcional a la altura cuando el volumen es constante. ¿Sí? Bueno. Acá yo miro una cosa inmediatamente. Esta H, pues acá no nos están diciendo que fuera H así. ¿Sí? Sino que puede ser también un H así. ¿Sí? 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 Entonces acá sería B dividido H es directamente proporcional. ¿Qué sucede? Si H es constante en este caso, si H es constante voy a poner una flechita acá. ¿Sí? Entonces 1 sobre H es constante. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Ahora, si B es constante pues B es constante y quedó. Y es inversamente proporcional. Entonces acá está. Inversamente proporcional ¿por qué? Porque está dividiendo. O sea que esto sí puede ser una K aquí. Perdón. Podemos decir que área de la base es igual. Y ahora vamos a poner esa base con B mayúscula para que se vea base. ¿Listo? A una K la constante de proporcionalidad que hemos hablado siempre por un volumen dividido una altura. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo área de la base va a ser igual a 100 es igual a K una K que no conocemos el volumen será 400 entonces va a ser multiplicado por 400 y entonces sería dividido 12 que es la altura ¿listo? Entonces ahora vamos a despejar la K entonces aquí vamos a decir que K es igual a 100 por 12 son 1200 dividido 400 entonces podemos decir que K es igual ¿a qué? a 3 entonces acá podemos decir que el área de la base es igual a 3 volumen sobrealtura ¿listo? esa es la fórmula la voy a colocar acá entre un ahí está área de la base es igual a 3 por volumen sobrealtura ¿listo? bueno ahora entonces vamos a mirar lo que es la abscisa y lo que es la ordenada de un punto nosotros mirábamos allá lo que era el producto cartesiano ahora aquí vamos a tener un plano cartesiano ¿sí? entonces en este eje de las abscisas ¿sí? nosotros vamos a tener el conjunto de partida y en las ordenadas el conjunto de llegada o las imágenes ¿listo? entonces el producto nosotros veíamos también cuando vimos el producto cartesiano cómo se representaba entonces ahora tenemos la distancia de un punto al eje de las ordenadas se llama abscisa abscisa del punto y su distancia al eje de las ordenadas se llama perdón la distancia de un punto al eje de las ordenadas se llama abscisa o sea de aquí a acá de aquí a acá se llama abscisa y de aquí a acá se llama ordenada ¿sí? entonces la Y es el eje de las ordenadas y la X es el eje de las abscisas para que ustedes tomen nota ya ¿sí? la abscisa Y la abscisa y la ordenada de un punto son las coordenadas cartesianas del punto ¿listo? así miramos esta figura el punto P este punto P ¿sí? es el punto es B P es igual a O A B P vamos a dibujarlo acá con rojito también violeta B P es igual a O A son líneas iguales son segmentos iguales ¿sí? entonces esas son las abscisas y ahora la ordenada vamos a ponerlo con naranja estas son las ordenadas O B AP ¿listo? ahí está entonces las coordenadas de P son abscisa BP y la ordenada AP ¿listo? entonces acá dice las coordenadas de P1 entonces acá son las coordenadas de P1 van a ser AP1 y perdón OD la abscisa va a ser OA y la ordenada va a ser OD ¿listo? que es lo mismo que tener AP1 la ordenada y la abscisa de P1 son lo mismo ¿sí? que es lo que tenemos acá bueno no alcanza a ver que acá este pedallito que está acá ¿listo? pues acá está ahora vamos a determinar gráficamente esto para entender mucho mejor eso ¿listo? entonces yo voy a escoger vamos a escoger acá todos estos puntos los dibujamos rapidísimo ¿listo? entonces acá tenemos las X que son las ordenadas y las Y que son las perdón al revés las X son las abscisas y las Y las ordenadas entonces siempre la pareja se escribe primero las abscisas segundo las ordenadas entonces en este caso sería el punto 1 y acá el punto 2 entonces acá el 2 entonces está el producto cartesiano la pareja ordenada por eso tanto énfasis en mirar las parejas ordenadas listo vamos a poner el punto entonces el punto es acá ese es ese punto el punto 1 2 ahora vamos a mirar este otro menos 1 coma 2 entonces menos 1 es para el otro lado para la izquierda menos 1 le vamos a mirar este menos 1 coma 2 listo ahora vamos a mirar menos 2 coma menos 1 menos 2 viene acá menos 2 si y ahora menos 1 es acá entonces menos 2 coma menos 1 entonces quedaría menos 2 en las ordenadas en las abscisas y menos 1 de segunda entonces ahí está el punto listo entonces ya hicimos este ya hicimos este y ya hicimos este ahora vamos a hallar el punto 2 coma menos 3 que sería este entonces sería 2 sería acá 2 si y menos 3 sería menos 1 menos 2 menos 3 muchas veces no importa que uno no les ponga el nombre si porque de pronto no cabe entonces uno lo coloca así lo que sería en las ordenadas menos 3 está de segunda y aquí en las abscisas 2 positivo listo bueno listo ahora vamos a hacer este 0 menos 6 listo entonces menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 entonces vamos a ponerle acá menos 4 como para orientarnos menos 5 menos 6 y en este caso es este punto de acá 0 coma menos 6 ¿si? pero entonces ¿para qué se ve? vamos a cambiarle de color ponerlo amarillo listo ahí quedó el punto 0 coma menos 6 y ahora voy a colocar menos 7 coma 10 este menos 7 coma 10 o sea no dice todo sino alguno entonces menos 7 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 acá le ponemos menos 5 para orientarnos menos 6 menos 7 ¿si? coma 10 entonces 2 3 4 5 6 6 ahora ponemos 6 le vamos a moverlo para que quepa este no se está viendo entonces vamos a subirlo ¿si? uno se veía el amarillo el amarillo era el 0 coma menos 6 ¿si? ahora acá vamos en 6 6 6 7 8 9 10 10 ahora vamos a mirar el enunciado el enunciado decía menos 7 coma 10 entonces menos 7 era acá menos 7 voy a colocarlo para guiar ¿no? menos 7 y se va por la menos 7 entonces yo siempre he explicado esto como si fueran calles entonces voy por la calle 7 sur ¿si? me voy aquí o 7 si en el centro entonces 7 la calle 7 la calle 7 sur y me voy para la carrera décima entonces estoy aquí en la carrera décima ¿listo? y se cruzan en el punto menos 7 coma 10 ¿y qué significa? menos 7 significa la calle 7 sur y la carrera décima ahí está y esta de acá por ejemplo este punto de acá que era 0 coma menos 6 acá es menos menos 6 entonces ¿qué quiere decir? la calle 0 ¿si? carrera 6 este ¿listo? entonces eso es lo que significa bueno ahora vamos a mirar los otros ejemplos después dice trazar la línea que pasa por los puntos entonces vamos a borrar esto de acá y lo mismo entonces ahora era antes era trazar un punto ahora va a ser hallar la línea que pasa por el punto ¿listo? entonces acá me está diciendo el punto 1 coma 2 entonces vamos a dibujar primero ese punto 1 coma 2 ahí está 1 está por la calle 1 por la carrera segunda entonces nos quedó este punto y ahora me dice el otro punto es el 3 coma 4 entonces 2 3 coma 4 entonces sería 1, 2 3 4 voy a poner acá pequeñito para que se vea el 1 el 2 el 3 el 4 acá se le hace una flecha que indica que va hasta el infinito y esta es la Y que son las ordenadas y aquí entonces tenemos las X que son las abscisas listo entonces ahora tenemos acá el punto 3 coma 4 el punto 3 coma 4 y tenemos el punto que necesitamos que es este ahora la línea recta es una línea vamos a ponerla de color azul que va del punto un poquito más gruesita de punto a punto entonces listo ahí está vean pasa por ahí y la podemos hacer continuar listo esa es una línea recta que pasa por ahí listo entonces hicimos este primer punto que fue este listo ahora voy a hacer otro cualquiera ahora voy a hacer este de acá este este listo el 19 entonces ahí me dice el punto 2 coma menos 4 entonces 2 es aquí 1 2 3 y 4 listo entonces ahora dice acá menos 1 menos 4 listo listo entonces vamos a mirar acá el punto 2 coma menos 4 como es menos 4 va para abajo porque va para la carrera 4 este menos 4 vean listo este es el punto listo y ahora el otro sería 5 coma menos 2 entonces acá sería 3 4 5 entonces acá sería 3 4 5 listo le vamos a trazar la línea el 5 coma menos 2 entonces como era también negativo también va para el este vean 5 coma menos 2 ahí estuvo y el punto fue este ¿si? y ahora este lo vamos a poner de verde pongámoslo verde acá entonces sería acá este punto acá continúa uno dibujó un poquito nada más ven ahí está bueno así es como se dibuja un punto ahora vamos para terminar en esta en esta vamos a hacer este ahora vamos a hacer otro color este violeta este mora listo entonces acá dice el color menos 3 coma menos 2 o sea menos 3 es para este lado entonces sería menos 1 uy que muy grueso menos 1 menos 2 menos 3 pero acá era si menos 3 pues menos 3 es acá menos 3 coma menos 2 acá ya está entonces vamos a dibujarlo arranca de la calle 3 sur y se va hacia el 2 este a la carrera 2 este listo acá está la carrera 2 este listo ahí está ahora ponemos ese primer punto ahí ahí está y ahora el otro punto es el 3 coma 2 entonces acá está el 3 ya está y el 2 entonces lo vamos a colocar entonces ahí está el 2 listo entonces tenemos este punto y cogemos el color violética y trazamos la línea que era del 3 coma 2 listo listo entonces allí está así es como se grafica las líneas rectas sencillamente se seleccionan dos puntos y se grafica ahora vamos a mirar la función el gráfico de una función si entonces vamos a mirar acá rápidamente el gráfico de una función si bueno vamos a mirar acá no nos quedaría faltando estas dos cosas si entonces dejamos para mañana iniciamos con el gráfico de una función como se grafica una función listo y entonces mañana comenzamos con la representación gráfica de la línea recta que ya nosotros empezamos a mirar una manera de representar esta línea recta listo entonces muchas gracias por haber participado espero les haya quedado claro como les decía era un tema un poquito pesado pues los espero mañana para continuar con gráfico de una función